Siempre me voy a enamorar, porque también no se enamora Y es por eso que al revallo, ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia, ya no puedo más, ya no puedo más Estoy anato de verdad, como una novia Y así es morir de amor, por amor ahora tengo el alma herida Por amor, no quiero más vida que su vida, y me da morir Y así es morir de amor, se me digan a sus besos Cristo amigo, quiero ser algo más que eso, me da morir Siempre se apodera de ser, mi ser vida se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar, que también no se enamora Y es por eso que al revallo, ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia, ya no puedo más Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar, como una novia Vivir así es morir de amor, por amor ahora tengo el alma herida Por amor, no quiero más vida que su vida, y me da morir Vivir así es morir de amor, se me digan a sus besos Cristo amigo, quiero ser algo más que eso, me da morir de amor, se me digan a sus besos Cristo amigo, quiero ser algo más que eso, me da morir de amor, se me digan a sus besos Cristo amigo, quiero ser algo más que eso, me da morir de amor, se me digan a sus besos Cristo amigo, quiero ser algo más que eso, me digan a sus besos Cristo amigo, quiero ser algo más que eso, me digan a sus besos Cristo amigo, quiero ser algo más que eso, me digan a sus besos Cristo amigo, quiero ser algo más que eso, me digan a sus besos Cristo amigo, quiero ser algo más que eso, me digan a sus besos Cristo amigo, quiero ser algo más que eso, me digan a sus besos ¡Gracias!